¡Suscríbete al canal! Borda la ropa decente, que se vista. Tiene un potencial enorme. Sin él, no sigo. Bienvenido a Eda, Teo. ¿Qué haces vestido así? Vos te metiste ahí para averiguar quién mató a tu hermano. No vuelvas a sonreír. Ella te ablandó. Mirá lo que sos. Mamá, ¿estás bien? ¿Tienes enemigos? Se va a enojar mucho. Cuando sepa que le estás usando. La Eda es Teo. En Sin él, perdemos todo. ¿Por qué crees que está acá? Es peligroso, Eda. ¿Qué querías hacer conmigo? ¿Vas a seguir mintiendo?